¿Te has preguntado cómo puedes bajar música muy bonita pero que sea gratis y la puedas utilizar en YouTube? Bueno, quédate aquí conectado en AskLisandra porque hoy voy a mostrarte cómo yo lo hago. Saludos, te habla Lisandra Ramos, creadora del blog lisandarramos.net donde estoy allí para transformar tu emprendimiento online y hoy estoy llena de mucha energía y quiero compartir contigo cómo es que yo consigo la música gratis que comparto en mis videos quizá la música que estás escuchando ahora mismo en este video así que vamos a ver cómo se hace en YouTube cuando estés en YouTube simplemente vas a ir a tu canal que sabes que dándole aquí a MyShanner y ves aquí a mano derecha arriba Video Manager le vas a dar un clic ahí a Video Manager y una vez que le des a Video Manager te va a salir este menú que está aquí a mano izquierda donde tú puedes escoger que tú quieres hacerle a tus videos en este caso como lo que estamos interesados en conseguir la música gratis que nos ofrece YouTube vamos ahí donde dice Creator y aquí donde dice Audio Library te sale toda la lista de músicas que puedes bajar directamente de YouTube realmente es algo muy simple bueno, qué es lo que tienes que ver aquí vamos a ver qué tiene que ver con las licencias en este caso cuando tú ves los colores vas a ir conociendo un poquito mejor la licencia cuando lo ves en color chinita la mayoría de las veces es que puedes usar la música pero para monetizar tu video pero es bien importante que incluyas en la descripción en nombre de quien creó la música y el artista ¿vieron? así que si bajas esta canción es muy importante que le copies esto y lo tengas que colocar en tu información debes colocar en tu video en la descripción esta información muy importante que la grabes porque si no, no podrías monetizar tu video así que es muy importante que copies esta información los colores te dejan saber también la popularidad de la canción que más, que han sido más bajadas como tal así que voy a mostrarte hay mucha música realmente esto es cuestión de gustos y también de lo que estás buscando y lo que quieras compartir ¿vien? así que también me vas a decir ay Lissena pero cómo puedo ir a escoger una música más directa miren, aquí arriba puedes escoger entre los géneros de tipo de música si estás buscando un género en específico y lo seleccionas si estás buscando algún mood específico y eso es todo una vez que te guste una canción ¿cómo la bajamos? pues muy fácil aquí a mano derecha tiene el dibujito de download ok, le das un clic izquierdo y miren ya empezó a bajar la canción directamente a tu computadora y eso es todo una vez que tengas tu lista de canciones las puedes clasificar en tu computadora haces diferentes spoilers y pones canciones más suaves canciones más divertidas y de esta forma ya tú vas a saber si son instrumentales si tienen personas también cantando y de esta manera vas a poder entonces crear un álbum de músicas que ya son de... que son gratis y si no son gratis recuerda que si bajas esa canción tienes que entonces crear un note con la información de lo que tienes que compartir de esa persona que es el autor ¿ok? muy importante para que no tengas problema luego con YouTube y ya con eso ya estamos ya tienes la música gratis que te da el mismo YouTube que es muy bonita, muy variada y sé que te va a ayudar a que realmente puedas hacer un cambio en el estilo de tus videos como siempre espero que te haya gustado este video recuerda darle dedito arriba si te gustó suscríbete al canal si aún no lo has hecho en la cajita de información están todas mis redes sociales así que dale para allá para que conectes conmigo en todas y nos mantengamos siempre en contacto y ¿dónde está la acción? en mi blog lizanderramos.net allí es que está toda la información realmente de valor que te va a ayudar a ti a que tu emprendimiento sea poderoso y tengas éxito y logres todos los resultados que tú quieras así que vamos para allá para mi blog te invito a que vayas te suscribas a mi lista porque sé que todas las semanas te voy a estar enviando información muy importante y bueno hasta aquí llegó el video de hoy nos vemos en un próximo video bye bye chau